parece ser señores que Jenny Berenice se ha creído el tema del pacto entre Luis Abinader y Danilo Molina. Nosotros no podemos dar por bueno y válido esto como que dos más dos es cuatro. Nosotros y tienen que ser responsables los demás comentaristas en YouTube sobre todo que se ha convertido digamos en la matriz de principal influencia así como lo fue en su momento desde el año 2000 al 2009 la Z101. Bueno pues ahora se ha dado como una especie de traslación y la influencia se ejerce en YouTube. ¿Qué pasa? Nosotros vimos este asunto de Luis Abinader y Danilo Molina que se trancan 15 minutos en la funeraria aquella y Mario Herrera que es un activista político ya de algunos 15 o 20 años de experiencia ya comienza a reaccionar se pone a la defensiva pero bueno sospechosamente después de eso viene el tema que él de la liberación de figuras claves del danilato bajo el alegato de que se le cumplía el tiempo máximo de prisión preventiva lo cual lo hace creíble el detalle es que esas condenas iniciales que yo nunca respaldé Mario Herrera y te consta porque sabía que era un festín pero esas condenas se dieron bajo la base y el estímulo de la farándula mediática de la farándula de la justicia la justicia en su versión más farandulera pero y por qué en esta segunda vuelta cuando el ministerio público estaba presentando sus alegatos para que esa gente siguiera en prisión los jueces no les hicieron caso no les hicieron caso porque para ser lo más sospechoso de Helio previo a lo de Danilo y Luis Abinader que ustedes lo olvidan ya se da una reunión en palacio de Luis Henry Molina con el presidente o sea Luis Henry Molina presidente de la suprema corte de justicia se reúne como el presidente y después el presidente se reúne en secreto por un público con Danilo porque se deja ver pero lo que hablaron cuando se reunieron en la funeraria recuerda se vieron que se trancaron 15 minutos y eso es público también ah no todo el que estaba y vio que Danilo se trancó con y yo digo siendo responsable miren yo no puedo afirmar lo que ellos dos hablaron porque yo no estaba ahí yo no estaba ahí ahora qué pasó inmediatamente después qué pasó bueno ah pero la gente comenzó a decir ah pero fue un pacto que hicieron ah pero fue un acuerdo todo el mundo se fue con esa entonces yo digo sensatamente bueno yo no puedo afirmar eso ahora lo que yo sí puedo afirmar categóricamente es que después de la reunión con Luis Henry Molina en el palacio es que después de la reunión de Danilo y de Luis el asunto cambió drásticamente y ya los jueces no eran tan complacientes porque tenemos que recordar como que no 18 meses todo el mundo tenemos pero tenemos que recordar que Jenny y Wilson querían que esa gente permaneciera presa aún después de los 18 meses y lo dijeron públicamente pero criticaron a los yo querían pero que no se puede pero que eso tú no puedes adjudicar eso a la reunión a una supuesta reunión porque porque escúchame perdona yo he sido delicado dicho yo no puedo asegurar eso pero yo sí puedo decir categóricamente que después de esas dos reuniones la torta se viró entonces parece como que Maracayo tenía razón de que Danilo Medina se vendió por proteger a su hermano hago este contexto para la premisa que voy a dar que es grave porque la relación no aguanta esto no lo aguanta el único o el último gran nombre que no por salir verdad es José Ramón Peralta yo entiendo que Jenny Berenice no va a cumplir esta promesa yo creo que no cual entiendo que lo hizo en el calor del momento y se cumplió el cual que renuncia si cumplió el ultimátum que si José Ramón Peralta se lo sueltan porque parece ser que ella ha asumido que sí que hay un pacto si sueltan a José Ramón Peralta hasta ahí llegamos pero ella lo hace con su segunda no me está copiando ella lo hace para buscando provocar que sea el presidente quien le garantice eso no somos tontos entonces no hay ninguna independencia de la justicia pero tú me entendiste ya porque eso estamos claros porque primero el concepto de justicia independencia es un favor porque es un ministerio público independiente es otra cosa y tampoco fue independiente nunca ahora bien ahora bien ahora menos que nunca ahora bien el hecho de que diga de que eso trascienda que ya diga eso y tal yo que me resisto a creerlo yo porque yo porque yo me resisto a creer los jueces no han sido otra cosa más que complacientes con el ministerio público y han sido totalmente complacientes con el ministerio público por una sencilla razón y la más ópida que hay es porque no han querido someterse al escrutinio al escarceo no público de la inmediatez pública de agenciarse un ministerio público en contra que tiene acceso a hablar y que ha convertido las relaciones públicas en un modus operandi de ello tirarse esa bagna encima verdad por garantizar los derechos a un político si tú te circuncribes a un juez o a cualquiera de los jueces o jueza que ha accedido bueno a la a dictarle 18 meses de prisión preventiva coercitiva a cualquiera de los imputados de esos políticos tú te vas tú te puedes analizarlo y dice bueno ponte en los zapatos de un juez de uno de esos jueces y el juez está pensando en su fuero interno ejerciendo su rol de juez y su derecho a su íntima convicción dice bueno es verdad que este proceso y este aparataje este bulto que ha hecho el ministerio público no justifica que yo prive de libertad a este imputado no por 18 meses sin embargo el imputado quien es un político de los contrarios de este gobierno que si yo le garantizo su derecho me van a señalar a mí de que yo estoy vendido y el ministerio público defendiendo su posición va a decir que es posible y cuando viene a ver me hace una acción disciplinaria para empezar a investigar y me meto yo en una vaina mediática por garantizar los derechos a quién a penaltas allá en el line que la misma población no quiere saber de ellos y está en medio de un juego cruzado entre dos partidos políticos no le doy sus 18 meses y me quito esa vaina de arriba o sea si tú te limitas y te pones en los zapatos del juez te vas a dar cuenta que el juego que buscó fue una salida donde él se vea menos perjudicado porque ni siquiera para ellos hay garantías en este país para un juez imagínate un imputado político entonces si eso ha funcionado así hasta ahora hasta ahora Jennifer dice amenazar con que va a renunciar no sería más que la consumación de su derrota en estos casos porque todos y cada uno los casos que ella ha llevado personalmente fíjense como Wilson Camacho sospechosamente ha desaparecido del ese año ha desaparecido porque porque ya él ya él abdicó él dijo bueno ya perdimos este caso ya esto salió por la culata no tenemos forma de salvaguardar esto todos y cada uno como lo dije yo también aquí no solamente aquí en los espacios que que he tenido la oportunidad de expresar mi opinión he dicho todos y cada uno de esos imputados van a terminar defendiéndose en libertad porque es lo que debió corresponder de un principio no estoy diciendo con esto que sean inocentes de que apoyo que no 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 el debido proceso eso es lo que lo que mandaba no había ninguna justificación para meter a esta gente presa tenían de tener que defenderse en libertad y eso inclusive y eso inclusive me había dado a mí la certeza de que real y efectivamente ese ministerio público estaba trabajando para demostrar lo que están acusando lo que están imputando cada uno de los imputados no porque yo estaba trabajando para eso tú sabes qué fue lo que pasó mario no nunca trabajaron para eso déjame contar qué fue lo que pasó pero espera un segundito tú concluye ahora óyeme se lanzaron en una cacería agarrar los presos asegurarse de que estuvieran presos para entonces investigar a ver si aparecía algo y todo este tiempo después no apareció nada bien ok entonces el hecho de que un ministerio público simplemente trabaje para lograr una medida coercitiva de que una gente le tranque por 18 meses y que nosotros seamos tan estúpidos como pueblo que creamos que eso es una victoria judicial de que es una demostración de que son culpables entonces lo que te dice a ti bueno el ministerio público no tiene por qué esforzarse en buscar prueba de nada lo que tiene que someter y pedir 18 meses porque es un enfrentamiento político lo van a meter presos políticamente independientemente de que sean culpables o inocentes es un enfrentamiento político y políticamente que es lo que le conviene al gobierno de turno que esa gente velo tras las rejas porque la gente se va a abocar en apoyo y en repulsión de ese grupo ya ese es el fin mediáticamente yo logro eso solicito la medida de coerción decimos que son culpables salen todos los medios que son culpables ya yo gané y hasta ahí se limitó el ministerio público entonces los jueces hicieron un flaco servicio dándole a que ciencia a eso con el temor de que se han perseguido porque porque si usted le da que esencia a eso como juez y es un llamado aquí el sistema de justicia dominicano al poder judicial usted lo que le está dando cancha abierta al ministerio público para que no se esfuerce en buscar pruebas y evidencias reales para lograr condenas y por eso ustedes ven como ahora está pasando lo que está pasando y yo repito y soy retrativo van a ir para cerrar si eso es verdad lo de Jenny no es más que una consumación de una derrota y una evidencia clara de que su intención nunca había sido de un principio aplicarle justicia en investigar a profundidad los casos de corrupción voy más lejos voy más lejos aquí yo estoy viendo un tema emocional estoy oliendo que los gemelos fantásticos a este segundo se sienten utilizados por el presidente luis sabinader nosotros somos la quinta pata mario pero espérate pero y no pero y qué es esto no porque lo que yo tengo que decir seguramente va a decir que no pero vas a pero no salga corriendo pero no huya tan rápido no al menos disimula no habla habla en lo que en lo que él encuentra donde las dejó yo te voy déjame terminarte la idea de ahorita mira era una cacería de bruja lo que había no no adelante adelante yo estaba rellenando en lo que tú estaba eh luis abinader pudo convencer a doña miriam germán que a doña miriam germán que no le renunciara hace unos un tiempecito cuantos unos cuantos meses atrás pudo 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 resolver ese asunto ahí y la doña dijo ok yo estoy esperando ya que den los cuatro lo 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 que se termine esto para irme para mi casa lo dijo así ella en un acto irresponsable una señora que recuerden ustedes cuando creo que hayan alain fue que le dijo que el expediente que había armado de o de brecha estaba mal formulado y que eso era un disparate y eso se iba a caer y en el en el ministerio público que ella preside aparentemente todos los casos están mal formulados porque se han le han mandado todo para sus casas aparentemente tú eres muy considerado bien en el caso de jenny berenice yo no creo que luis abinader va a poder contenerla creo que va a tener no sé qué va a ser pero creo que no la va a poder convencer de que está tranquila pero altaba para la calle porque jenny ya wilson se apartó y ahí hubo algo y lo apartaron muy bien se quedó conforme pero jenny jenny vive eso o sea jenny vive de las cámaras y fíjate que cuando hay una noticia desfavorable cuando sueltan a uno quien ella pone a uno de los fiscales junto a que se coma su marrón a dar la noticia ella no ella vive por eso se desvive por esa vaina y ella con esa información que tiene a neody de lo que esa muchacha dijo y de la forma en que lo dijo yo no creo que el presidente de la república pueda con eso no pero se jode ella no no es que una renuncia de jenny berenice ahora a luis abinader por lo menos 10 puntos le quita 10 puntos le quita y la y la lo que está corriendo de la negociación de danilo y luis abinader se vería ya revelado ahora mismo luis abinader es un rey eso para mí nunca tenía pero hay un detalle que he observado que tanto delio como maracayo como mario están pasando por alto y es el tema de que se está manejando fíjense que es sospechoso la insistencia en que los casos están cayendo por un mal manejo en los expedientes independientemente de que sea cierto no eso no no por eso pero espérate independientemente de que sea cierto no eso lo que se tenga de expedientes porque hay casos en los cuales no hay expediente exacto el punto es mi acusación el punto es que el resultado de eso de cara a la opinión pública es que la responsabilidad es de ellos o sea de jenny y de wilson yo no estoy diciendo que no sea así yo estoy diciendo de que la narrativa sistemática ante la opinión pública que busca responsabilizarlos a ellos dos montándome en lo que dice maracayo es la consecución o más bien la ejecución del crimen perfecto porque le permite a luisa binader entonces llevar a cabo su plan hasta el final sacándole el cuerpo a la derrota de la narrativa de la justicia independiente haciendo que quede la idea de que bueno yo les di independencia pero si ellos no supieron estructurar su vaina problema de ello no pero que a ello tomo parte de lo que dijo delio ahorita porque recuerden que ha estado aconteciendo aquí lo que se vendió políticamente era que la corrupción era tal y tan aviesa y tan abundante en la gestión pasada que no existía forma posible de que si tú investigara un funcionario no encontrara una cuestión mal hecha ese fue lo que se vendió la narrativa tanto así que el propio es que a guerrero dijo en twitter lo postió señores pero por la falta de expedientes no de acusaciones de imputaciones de expedientes y de casos de corrupción entonces no era tal corrupción que había en el gobierno pasado porque yo veo el ministerio público muy campante sin someter expedientes sin hacer acusaciones y sin llevar más casos lo dijo es que a guerrero entonces cuando tú te articulas bajo la presunción de que el otro tan delincuente y tan corrupto que no hay forma de que usted no entre a su oficina y encuentre evidencia de cuatro robos usted se choca de frente con lo que está pasando ahora porque y por eso tomaba la palabra que decía delio que el ministerio público estaba tan convencido de que va a encontrar evidencia de que eran tan delincuentes los funcionarios pasados que ellos decidieron echarle mano pedirle coerción que la justicia lo trancara porque estaba en un gobierno contrario a ver que aparece para ver y para ello encontrar dos evidencias después a posteriori bueno esa gente son ladrones son tan delincuentes y son tan corruptos que yo voy a encontrar evidencia no hay forma que no encuentre y si no encuentro dos o tres de lo que yo amarre se van a convertir en delatores y eso es suficiente para yo justificar lo que ten preso y es una victoria momentánea del gobierno para subir sus puntos y eso se va a mantener porque eso no hay forma de tú agarrar y someter 15 expedientes y que eso termine en un año o dos años eso va a tomar por lo menos un periodo dice lo que la chava y viene y eso se define el gobierno pasa y se reelige y nosotros ganamos puntos con el mismo show sometiendo gente y trancando gente porque lo decía yo en principio la intención del ministerio público es mantenerse cuatro años trancando gente funcionarios lo fue dosificando cada tres meses trancaban dos cada tres meses trancaban dos que ha pasado ahora hay tiempos fatales porque lastimosamente digo lastimosamente para el ministerio público no para las personas que son sujetos de investigación hay tiempos fatales las leyes definen tiempos fatales inclusive no solamente que las medidas coercitivas privativas de libertad son injustificadas para cada uno de los casos no solamente eso sino que luego de que tú lo aplica porque al final la ley dominicana establece un límite dice bueno un 12 meses y extraordinariamente hasta 18 meses la mayoría de esos casos han durado más de 18 meses o sea totalmente en contra de las leyes una violación a un derecho fundamental un abuso autoritario del gobierno del estado dominicano secuestros judiciales y por eso se le llaman presos políticos porque porque el estado dominicano está en la obligación de eliminar su privación de libertad coercitiva coercitiva entonces cuando pasa eso esas 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 fechas fatales ya lo que te estaba dando a ti verdad un crecimiento electoral unos puntos un apoyo de la población se convierte no solamente en una en lo contrario de la población sino que usted mete en los ojos internacionales donde dicen bueno hay no hay garantía jurídica pues mira cómo está un ex ministro que tenía tanto poder preso sin expediente sin un juez asignado sin una acusación formal sin un caso sin un caso armado está preso mío pero te caché tenía razón cuando le dijo cuando le dijo a la jueza aquí en la república americana no se respetan los derechos humanos aquí la justicia no funciona lo que lo que lo que viene ahora como todos son inocentes es que ellos demanden al estado y que toda la sociedad una procesión y le pida perdón y le pida perdón eso debería ser posible debería ser posible pero que el mundo no es blanco y negro porque lo que estamos articulando aquí el hecho que no quiere decir que sea inocente o culpable lo que tiene que entender es que la ley lo que dice es que usted es inocente está que se mueve lo contrario ese es el estado natural se trata de probar la culpabilidad claro de destruyendo la inocencia inocente son inocentes nosotros somos la quinta pata mario herrera delio medina neudi santo josé maracayo suscríbete comenta y comparte intercambio suscríbete comenta en